Bueno, es lo que ha dicho. Fer, vamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde, se nos van a ir sumando, más invitados a lo largo de la tarde y noche, Alfredo Popritkin, contador forense e investigador de delitos económicos y fraudes. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, dentro de las cuatro denuncias que se han conocido hasta ahora y de acuerdo a la información con la que se está manejando en las últimas horas, ¿qué delito diría usted que se podría mencionar? ¿Cuál de todos o todos? En principio del delito creo yo que no se cometió todavía ninguno. O sea, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, podría hablarse quizás de tentativa, porque no se consumó ningún hecho. Digamos, está avanzando Asia, pero está funcionando el sistema. Lo que está funcionando es el sistema judicial. Hay una resolución aprobada por la administración pública, por el gobierno. Allí habría quizás un problema de conflicto de intereses, evidentemente, porque el propio gobierno está, digamos, resolviendo sobre una cuestión vinculada íntimamente con la familia del propio presidente de la República. Quizás debió arbitrarse algún mecanismo previo a estas decisiones, como para darle un poco más de independencia de criterio a esa decisión o esa resolución. Esto siga el camino judicial, es decir, va a ser presentado ante la justicia comercial, concursal puntualmente. La fiscal de la Cámara Comercial ha recurrido la resolución o la aprobación eventual de este acuerdo celebrado y que resultaría de alguna forma cuestionable. Ese cuestionamiento del acuerdo va a ser resuelto por la Cámara Comercial. De acá un tiempo, se va a tomar su tiempo, seguramente la Cámara va a estudiar el asunto. Va a llevar unos meses, creo que no lo va a resolver tan rápidamente y va a tomar una decisión. Ahora, para quienes no comprendemos cómo se resuelven estas cuestiones, este acuerdo debía celebrarse de esta manera o la justicia tendría que haber negociado y gestionado el acuerdo que finalmente se firma, ¿no? No, el tema es así. El deudor de un concurso preventivo hace una propuesta de pago. Esa propuesta siempre implica realizar quitas y formular o hacer un planteo de pago distendido con esperas, suele decir. O sea, quitas y esperas. Quitas por qué y esperas por qué. Porque si tuviese que pagar el 100% de toda la deuda del concurso, evidentemente en ese momento la empresa que era el deudor no contaba con los recursos suficientes, no lo generaba de una manera lo suficientemente significativa como para afrontar todas estas deudas. Entonces, la ley de concursos y quebras establece un sistema y quien se acoge a la ley, como ha pasado en este caso, entra dentro de las generales de la ley, de las reglas que establece esta ley. O sea, la posibilidad de tener los beneficios de la norma. Algunos de los beneficios son estas quitas y esperas, otro de los beneficios es la suspensión en el corrimiento de los intereses. Pero, a ver, una quita del 98%, ¿es legal? Bueno, bueno, justamente ahí está. Ahí están. En realidad, la ley anterior, o sea, la actual ley, no establece un límite en el texto de la ley. Antes de la reforma de la ley, sí, se establecía un límite en donde la quita no podría superar, creo que el 60%, o sea, que el 40% al menos de la deuda, ¿qué tal? El 40% de la deuda había que afrontarla. La quita no podía ser superior a tanto. Claro, ahí es donde entramos en la cuestión, quizás, si se quiere, más cuestionable o más criticable. ¿Por qué la quita llevada a números representa una cifra o una proporción tan significativa? Ahí es donde estamos, entramos en el área de lo que no podemos tomar a la ligera y que es muy peligroso y va en contra de los intereses del Estado Nacional, que es la enorme quita que alcanza justamente lo que decías vos, 99 o 98%, 98 y pico, 99 y pico. Eso es la quita, demasiado importante. Esto, ahí es donde entramos en el exceso, digamos, en lo que no debería ser y que alguien debería poner límite. Ayer vinieron algunos de los denunciantes y comentaban, le consulto a usted también, con respecto a usted decía, hasta ahora no hay delito. Ellos lo que decían es que no está consumado, yo le digo la estafa, pongámosle un nombre más técnico, si quiere, pero que el tráfico de influencia, sí, y la firma equivocada del acuerdo también, porque lo firmó alguien que no lo tenía que firmar. Digo, ahí ya está hecho. Yo lo creo que lo que sí se está verificando, se ha verificado que es más o menos obvio, es el conflicto de intereses. Entonces, ahí hay un conflicto que no se ha tomado ninguna precaución, me parece, como para evitarlo. Si yo estoy negociando y estoy en los dos lados del mostrador, esa negociación no es una negociación clara, transparente. Tengo que buscar mecanismos. Si soy... ¿Hay un mecanismo? ¿Cómo se puede hacer? Puede haber mecanismos y si no se los genera... Porque el francomático puede hacer el padre Mauricio. Y si no se los genera los mecanismos. Uno es el que se comenta por allí, decir, bueno, darle intervención a la oficina anticorrupción, podría ser un mecanismo. Yo creo que es insuficiente también. La oficina anticorrupción es una oficina que también depende de la Presidencia de la Nación, o mejor dicho, del Poder Ejecutivo. En definitiva, estamos más o menos en lo mismo. Si bien tiene cierta autonomía, bueno, en la práctica, esa autonomía es relativa. Yo creo que debió haberse dado intervención a algún otro organismo o a algún otro poder, como por ejemplo el poder legislativo. Estamos hablando de valores muy significativos para el Estado, un perjuicio o una quita demasiado importante. Y entonces tendríamos que, por lo menos, tener la veña al consentimiento del Congreso de la Nación. Me parece que eso debió haber, a través de una norma, de una ley, de alguna comisión, de algún estudio previo, de un dictamen previo. Tengo muchas preguntas para hacerle al respecto, porque, digamos, no somos todos expertos en el tema y uno empieza a estudiar, ¿no? Cómo son estas situaciones en el momento. Ya vamos a seguir con eso. Si me permite, vamos a presentarlo a Juan Ricardo Musa, es dirigente político y abogado, y es quien ha sumado una de las denuncias que se presentaron. Muchas gracias, Cede, por estar acá. No, al contrario, la rectifico. Estudiante de Derecho. Ah, ok. Que por las causas que hago, no llego a terminar mi carrera. Muy bien. Pero no importa. Bueno, cuéntenos cuál es la denuncia que ha hecho usted hoy. Son cuatro, ¿no? Porque yo los comprendo a los que trabajan dentro de la justicia y en lo comercial, pero evidentemente acá no hay impericia. Acá hay premeditación y alevosía. Porque si se pone un funcionario por un tiempo corto, sin estar afectado al tema, y lo nombra a Watt, que el responsable directo es a Watt con el presidente, y va y acepta la deuda, cierra los ojos y firma y se va. No está más hoy funcionando ese muchacho. Eso fue en el periodo que el presidente supuestamente se enfermó. Yo digo supuestamente, porque en ese periodo, por ese periodo hice dos causas. La del soterramiento, del sarmiento, que rehabilitan, que rehabilitan, o sea, Kirchner, Néstor Kirchner, en el 2007, contrató el soterramiento. Nunca hubo principio de ejecución. Acá el doctor, yo soy un ófito en el tema. No puede permanecer una licitación 10 años sin empezar. Punto uno. Punto dos. La 10.379 del año 47, de contratación del Estado, que hoy está vigente, dice en el artículo 13, que se le debe rescindir a alguno que está sentenciado penalmente. El 8 de marzo del 2016, Marcelo de Brecht fue sentenciado con sentencias firmes por 19 años de cárcel, que todavía va a purgar todo, ¿no? Entonces, y también la ley dice que sólo se puede ampliar ese presupuesto en un 5%. Si Néstor Kirchner la contrató por 1.149 millones de dólares, a lo sumo podrán contratar en 1.200. Sin embargo, acá Alcaterra, que para mí es el grupo económico, SOGMA, y esa Cidecoamericana, que también ahora estoy estudiando Cidecoamericana, yo veo que 100 o 100 trabajadores, estuvieron 2 o 3 años renegando para lograr la jubilación. Ahora vino el gobierno de Macri y le dio el certificado de la ANSES que no debe nada. Pero hace años no se lo daba. Entonces, acá estamos en un problema grave, o sea, acá vino Michetti y hizo todos los decretos. Supuestamente enfermó el presidente del corazón. O sea, parece que como le venía en baja la encuesta, dijo a Cristina, la salvó la operación, a ver si me salvo a mí la operación. Y no lo tiene que salvar. Pero usted presentó hoy una denuncia, otra denuncia. La denuncia del soterramiento hace una semana. Le tocó a Di Giorgio. Le doy uno, porque él hablaba del grupo económico, le quería hacer una consulta. ¿No hay ahí una falla en la ley? Porque es habitual, pasa con todos los grupos económicos. Que dice, ah, bueno, pero el correo está fundido. Ahora yo a Macri pidiendo plata no lo veo. Porque tiene 82 empresas más que lo hacen multimillonario. ¿No falla la ley ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar insolvente alguien como Franco Macri, que es uno de los 10 hombres más ricos de la Argentina? No, no. Esto no es al día de hoy. Esta situación de concurso data de principio de la década anterior. Como que pasa siempre, digamos. Bueno, no podemos generalizar. Pero es así. Uno lo ha vivido mil veces. No, es cierto, es cierto. Existen abusos. Es lo que creo que hay que tratar de evitar en este caso. No pasase de la raya ni de un lado ni del otro. O sea, no todo es delito. No tenemos que hablar así tan a la ligera. Esta es una empresa que existió, que desarrolló, realizó la explotación del correo, estuvo a cargo. Ahora, incumplió... A ustedes parece... Perdón, perdón. Incumplió... Hoy Aguas dijo el problema era que pobre la empresa estaba fundida. Incumplió el pago... Yo creo que no. Que no estaba... O sea, que no estaba tan fundida. Pero que lo cierto es de lo que yo recuerdo más de lo que he leído, porque esa época la he vivido, como ustedes. Y recuerdo de que, efectivamente, el grupo perteneciente a Macri en la explotación del correo, insistentemente o reiteradamente incumplía el pago del canon anual al cual tenía que hacerse cargo, afrontar, como para poder seguir explotando el correo. El gobierno de aquel entonces, o los gobiernos de aquel entonces, primero en la época de Menem, después, creo que continuó con la época del comienzo de los Kirchner, no tomaba medidas, era tolerante, le permitía deudar el canon de un año o de otro y seguía adelante con la explotación, no lo ejecutaba, no lo llevaba adelante. Bueno, claro. Fue una de las primeras medidas del gobierno de Kirchner, la primera estatización fue esa. La realidad es que se acumuló una deuda que nunca tendría que haber sido y claro, cuando se acumuló y fue una cifra significativa y las cuentas no cerraban como para hacer frente a esa deuda acumulada y ajustada en aquel momento de acuerdo a las leyes de la época se hizo una cifra tal que la única solución creo yo o la más conveniente en ese momento fue la de la presentación en concurso y a partir de allí si el concurso le es abierto el juez intervino analizó el caso un juez eficiente un buen juez de aquel momento analizó la cuestión y le otorgó le abrió el concurso entran a regir las normas y las leyes del concurso la primera norma que rige automáticamente en cualquier concurso es que no se pueden llevar a cabo las ejecuciones de los pasivos anteriores o las deudas anteriores a la presentación en concurso y lo que estamos un poco hablando nos toca en este momento es la suspensión del curso de los intereses lo cual arrastra también a las actualizaciones porque hay un alcance genérico en ese sentido sobre ese punto hoy escuchaba que Aguas también decía que sobre el capital se iba a recuperar todo ¿no? el 100% decía sí, pero a valores históricos claro, pero ahí no habría que tener una actualización del dólar porque ahí hasta el 2001 ¿cómo es? de acuerdo a la normativa no con la caja de Antonio lo arregla no, no efectivamente con la inflación que se ha registrado en nuestro país en todos estos años cualquier cifra de aquel entonces a valores de hoy es ridículo está licuado es nada es muy poquito por eso lo del del 1% del 99% licuado y es cierto yo no revisé las cuentas porque tampoco tuvimos tiempo material de hacerlo ni corresponde que lo haga pero confío en los cálculos que ha hecho la contadora que que ha trabajado en el caso que conozco y sé cómo trabaja que trabaja muy bien de la procuración general y y bueno y evidentemente los valores no es una contadora acá como hicieron por ahí no es acá no yo fui compañera del trabajo de ella creo que este en varias oportunidades y no tenía nada que ver después sí terminó en la procuración formando parte del equipo de Gil Carbó pero no por ser de una tendencia u otra es una profesional independiente realmente es independiente y los cálculos sé y me consta que los ha hecho como se deben hacer así que todo viene en ese sentido por eso confío y por eso lo digo para mí el cálculo casi seguro que está bien hecho este no lo revisé pero confío en ese cálculo así que me parece que donde sí debemos reparar poner el acento y preocuparnos un poco es en la magnitud de ese entre comillas abuso sin que sea un término peyorativo abuso en el sentido de que sería muy excesiva la quita por más que se diga bueno pero la ley lo permite quizás sí si aplicamos fríamente la ley de concursos sí lo permite la ley pero no se trata de eso no es posible no es razonable no es lógico y así lo plantea la fiscal y está muy bien el tema de la razonabilidad uno no puede pretender que con con un 1% esté cancelando un pasivo de un 100% eso está de sentido común no necesitamos ser muy inteligentes ahora que el tema sea penal o no sea penal yo creo que hay pasos a recorrer me parece que todo esto se va va a encontrar su cauce su camino y se va a encontrar valores más razonables y fórmulas más razonables tampoco es posible que deudas desde el año 2001 no estamos hablando se estén pagando y terminando de pagar en el 2033 tampoco es razonable como yo sí estuve viendo en la propuesta que en los primeros 11 años del pago de las cuotas se cancele solamente en los primeros 11 años un 20% del total del pasivo no ajustado y los últimos 3 años se paga el 80% y recién al año siguiente es decir después de pagadas todas las cuotas en ese siguiente año creo que es el número el año número 16 sería se pagan los intereses del 7% sobre saldos no acumulados está bien eso pero el 7% es una tasa muy baja yo creo que a esta altura de los hechos y eso tendrá que analizarlo si esto fuera entre dos empresas privadas y seguramente no 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 en principio no rige la ley entre dos empresas privadas salvo que una esté concursada ¿alguna empresa privada aceptaría esto? no ya hubiese cobrado a valor devaluado de su momento hubiese cobrado mucho antes nadie deja pasar tanto tiempo para cobrar el Estado es un Estado perdóneme que le diga pero es un Estado bobo que no acepta o no permite o no ejecuta sus acredencias ¿por qué no lo ha cobrado todos estos años? las ofertas eran estas no había ofertas mejores que esta todo lo que quiera pero si esta misma cifra se hubiese cobrado ¿usted aceptaría esta plata? no sé si la aceptaría la negociaría mucho antes o trataría de cobrar o si no tengo más remedio que cobrar esta cifra la cobro cuanto antes porque digamos el detrimento del valor por el curso de la inflación cada vez hace que esta cifra sea menor entonces al año que viene voy a cobrar menos y al siguiente voy a cobrar menos bueno pero ese tema está en discusión la fiscal lo discute sí estamos de acuerdo pero esperemos que pasa pero yo en la laguna no delictiva de la supuesta justicia se antepone la ley de ética pública se antepone que hay influencia se antepone el interés personal de querer sacar a Gil Carbó porque Gil Carbó ellos pondrían la nueva fiscal comercial para que acepte todo esto entonces estamos evidentemente con gente que primero y principal cuando yo pongo un negocio si yo no le voy a pagar el saco que usted me vende no se lo compro estamos de acuerdo ese es el principio de acción porque si todo esto es lo que es al Estado no le pagan nunca también lo taparon a FIA un montón de gente o sea es su práctica de acumular riqueza sin esfuerzo entonces yo creo que no merece considerarlo como si fuera una pavada estuvo Franco de alcahuete de los Kirchner hasta en 2014 decía que Mauricio no sirve para presidente entonces con eso pateaba la deuda no la pagaba nunca y de repente viene el hijo y hacen un decreto y cancelan todo por ahí habría que cambiar porque ese concepto de Estado bobo en realidad hay empresarios pillos hay empresarios pillos más que Estado bobo no hay pillos acá hay ladrones o decentes no hay tres cosas en la vida pero es que hay Estado bobo y no se da cuenta hay corrupción en la vida no hay tres caminos nunca solo hay dos caminos el de la decencia y el del robo y evidentemente si estos fueran decentes hubiesen hecho Stolbizer Maxa Macri Los Radicales Sanz Carrió una ley anticorrupción pero si la hacen primero se tienen que meter en cana todos ellos por eso no la mueven yo en el caso de los Kirchner tengo 321 causas ahora le metieron una a Cristina Kirchner por la asociación ilícita eso no lo van a aprobar nunca eso yo le como estudiante no lo pueden aprobar nunca pero en los casos de hoy todos los casos son concurrentes al artículo 210 tienen lo suficiente prueba para que todos desde el presidente Peña y Aguat firman un decreto que toman un empleado que firman la aceptación de la deuda es una broma doctor o sea tenemos 40 millones 15 millones están muertos de hambre y se dedican a hacer obra porque quieren seguir robando vos lo que querés a los argentinos lo que tenés que hacer Néstor Kirchner que yo lo odiaba políticamente los primeros 4 años fue espectacular déficit cero mucha plata y crecía la masa trabajadora después vino Cristina y hizo una contra revolución lo que hizo Néstor si hubiese seguido con la idea de Néstor hoy teníamos 300 mil millones de dólares en la zarca y trabajo casi completo para los argentinos y hoy no tenemos ni comida quiero agradecerles a los dos por haber venido muchísimas gracias por su tiempo gracias a ustedes muy amables como todos los días a esta hora te contamos el listado del tránsito tenés que salir bueno presta atención porque te vas a encontrar con esto además en algunas zonas ya está lloviendo así que maneja con cuidado estas precipitaciones que se extienden hasta el día de mañana pero eso te lo contamos en un rato como sigue el clima lo cierto es que ahora la autopista 25 de mayo tiene demoras en ambas manos en las zonas en las zonas en las zonas